Amigos de The New Hunters, hoy vengo para hablaros del nuevo proyecto de Quentin Tarantino que lleva por título Hateful Eight, que viene a ser Los Ocho Diosos. Es su retorno al western y en un principio había descartado por completo rodar esta película después de que su guión acabara filtrado en internet debido a algunos de los actores a los que entregó el guión. Parece ser que ha cambiado de idea, que lo va a reescribir y ya se sabe cuál será el reparto completo de esta película de Los Ocho Diosos. Y paso a leerlo porque son unos cuantos nombres de peso y secundarios algunos de toda la vida que dan carácter y calidad a cualquier película en la que participé. Y estos son Samuel L. Jackson, Bruce Dirk, Michael Madsen, Kurt Russell, James Remarque, Amber Tumbling, Walton Goggins y Zoe Bell. Parece que en un principio había contado o estaba previsto que participara Christoph Waltz al que ya hemos visto en Malditos Bastardos o en Chango Desencadenado pero que tal vez por incompatibilidad de agendas pues se ha caído del reparto. En torno al argumento de la película parece ser que va de ocho personajes totalmente dispares que por diferentes motivos y para ponerse a salvo de una gran ventisca acaban en una tienda en la que al parecer no están los dueños. Poco más se sabe de la película lo único que podemos anticipar es que las personalidades de estos ocho personajes, estos ocho odiosos seguro que chocarán y que desencadenará mil trifulcas, disputas, peleas, disparos y sangre aparte de monólogos larguísimos y algunos de ellos intrascendentales al más puro estilo Tarantino. La película parece que se rodará en noviembre en Wario Min y poco más podemos decir al respecto. Podéis dejar comentarios aquí abajo sobre si os gusta Tarantino, si lo odiáis porque es un director que tiene tantos admiradores como detectores y cuál es vuestra película favorita del director o lo que se os pase por la cabeza. Nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribiros al canal y veis todos los vídeos desde New Hunter para estar a la última. ¡Hasta la próxima!